lo que la sultana del este por tanto tiempo esperó ya llegó pedales dominicanos sana diversión para toda la familia el paseíto en el malecón las patinetas eléctricas y como si todo esto fuera poco el bonche bus para recorrer el municipio y también para las excursiones por todo el país hacer ejercicio o recorrer todo el malecón ahora es fácil con la llegada de pedales dominicanos a san pedro de macorís estamos ubicados frente al restaurante casilla en el mismo malecón visitar a macorís ahora se hace más divertido con pedales dominicanos